Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, te vamos a revelar el crack que está en negociaciones con el Newcastle para salir del Barcelona y una noticia brutal sobre otro crack del Barça que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, la que se ha liado en Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y es que el vestuario del Barça está a tope y se siente mejor que antes del parón por el coronavirus. El Barça se fue al parón líder pero con sensaciones encontradas después de ganar de milagro a la Real Sociedad. Los Azulgrana cuajaron un partido muy justo con muchos otros antes de ese y solo vencieron a los Donostiarras gracias a un penalti que vio el VAR y que transformó Messi en los últimos minutos del encuentro. Un día después el Real Betis hizo líder a los culés al ganar al Real Madrid en el Benito Villamarín. Los jugadores han vivido con escepticismo y dudas esta cuarentena, igual que el regreso al trabajo. Tal y como apunta el diario Sport, el vestuario no estaba convencido de qué pasaría tras esta vuelta y no tenían nada claro que iban a encontrarse, pero parece que esas dudas han quedado completamente atrás y se ha transformado en seguridad e ilusión ante esta liga. Los futbolistas creen en sí mismos y se ven mejor que nunca para conquistar el título. La pretemporada para preparar esta vuelta ha sido muy del agrado de todos ya que no suelen estar acostumbrados a algo así. Las preparaciones en verano no tienen nada que ver por las giras, los viajes y los amistosos y han agradecido trabajar desde casa, aunque el comienzo fue duro por las restricciones propias del estado de alarma. A medida que se ha ido pasando de fase el vestuario, ha ido creyéndoselo más y trabajando con mejores sensaciones. Parece que el entrenamiento que organizó Kike Setién en el Camp Nou fue el punto de inflexión para todos ellos. Los jugadores se sintieron muy bien y muy cómodos sobre el césped del estadio barcelonista y ahora creen más que nunca en sus posibilidades. Físicamente se sienten mejor que nunca y tienen muchas ganas de que llegue el 13 de junio para demostrar todo esto en el partido de Somoix contra Mallorca. Además la plantilla sabe que no puede relajarse en el choque ante los vermellones ya que se están jugando la permanencia y saldrán con el cuchillo entre los dientes. Los de Vicente Moreno necesitan la victoria tanto como el Barcelona para seguir peleando por quedarse en primera y pondrán las cosas complicadas. Los jugadores son plenamente conscientes pero confían en sus buenas sensaciones para lograr la primera de las 11 victorias que esperan lograr para ganar este campeonato. También ha influido positivamente que los lesionados hayan ido recuperándose poco a poco. Suárez fue el primero y ya tiene la alta médica para poder competir en Mallorca. Setién contará con él pero probablemente entre desde el banquillo. La vuelta del charrúa es una gran noticia para todo el equipo. Un equipo por tanto que tiene el optimismo por bandera y Griezmann así lo ha dicho también y es que el francés dice que ha descansado más que nunca y se siente a tope. Griezmann ha aprovechado confinamiento para cargar las pilas al máximo según reconoce en una entrevista a los medios del Barcelona. Comentó, a nivel personal me vino bien el parón, necesitaba descansar. Señala para recordar, hacía 5 años que no tenía tanto descanso mental y físicamente me ha ido bien y celebrar haber podido disfrutar de la familia y que ahora estoy a tope. Eso ha comentado Griezmann. Sin duda supone una gran noticia para afrontar el tramo final de temporada. Comentó además, tenemos muchas ganas de volver, hace mucho que no jugamos un partido oficial. Valora al francés en este aspecto y asegura, hemos preparado bien el partido ante el Mallorca. Un choque importante para arrancar bien estas 11 finales. Porque tanto él como sus compañeros comenta, tenemos muchas ganas y ojalá salga bien. Su puesta a punto por otra parte no es la única buena noticia que ha recibido el barcelonismo. Recordamos también, como hemos dicho anteriormente, que Luis Suárez llega en un momento muy oportuno. Es por ello que Griezmann elogia al uruguayo, al que reconoce como el 9 del equipo nuestro goleador y que marca la diferencia en los grandes partidos junto a Messi. Es obvio que todos los jugadores, en palabras textuales comenta el francés, lo hemos echado en falta y es una alegría enorme para nosotros tener un futbolista de ese nivel. Por lo que está en plena forma y no tras 4 meses lesionado, comentó, seguro que nos ayudará. A lo que deberán acostumbrarse tanto Griezmann como Suárez es a jugar sin público, cánticos ni abucheos desde las gradas. Algo que los futbolistas del Barça ya han podido saborear esta misma semana entrenando en el estadio. Comentó, fue un poco raro sin público, pero era para acostumbrarnos a ese ambiente. Reconoce el ex del Atlético, quien en todo caso cerebra. Fue bonito poder volver a jugar en el Camp Nou. Portato, chicos, también está bastante optimista el crack francés. Vamos a hablar ahora, chicos, de Philippe Coutinho y es que está en negociaciones con el Newcastle. El brasileño está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de las hurracas, club con el que el futbolista brasileño lleva tiempo negociando el que sería el regreso del jugador sudamericano a la Premier League después de abandonar el Liverpool para pasar sin pena ni gloria por el Barça y Bayern, donde ha jugado en calidad de cedido esta temporada. Según diversos medios, el Newcastle, que todavía sigue pendiente de la compra del club por parte del Príncipe de Arabia, buscaría acercar posturas cuanto antes por un Philippe Coutinho que también se encuentra en el radar de otros grandes equipos europeos como el Chelsea, el Manchester United o el Arsenal. Clubes con un escaparate más interesante que el de las hurracas. Más de ahí que el Newcastle tenga prisa por cerrar cuanto antes la llegada del futbolista brasileño que no entra en los planes de Setién. De ahí que esté buscando un nuevo destino en el que retomar una carrera deportiva que se ha torcido desde que abandonase Anfield para poner rumbo al Barcelona que pagó, recordemos en su día, 130 millones de euros por su fichaje. Ese será otro de los puntos a negociar del Newcastle, esta vez con el club azulgrana ya que el Barça intentará recuperar la mayor cantidad de dinero posible con respecto a la inversión realizada en su día, algo que el conjunto de St. James Park tratará de impedir a fin de que el fichaje de Coutinho sea lo más barato posible para que el riesgo de la inversión sea mínimo. Vamos ahora a hablar chicos de Clément Lenglet. Y es que ha hablado sobre su futuro, el futuro del francés sigue pasando por el Barça aunque casi todos los jugadores del cuadro catalán han dado pie a algún rumor en estos últimos meses. El jugador ha dejado claro en estas últimas horas que solo abandonará la entidad si la directiva le enseña la puerta de salida, comentó Sí, estoy muy a gusto aquí y me entiendo muy bien con todos. He pasado dos años muy buenos y quiero seguir en esta línea pero no solo depende de mí, indicó durante una entrevista concedida al mundo deportivo. Eso sí, el central reconoció que la crisis que ha desatado el coronavirus ha dado pie a un escenario de enorme incertidumbre en el que resulta complicado predecir el futuro, comentó Yo estoy encantado de estar aquí con ganas de seguir jugando y ganar títulos A ver qué pasa, claro que no tenemos mucha certeza con el tema del COVID aunque ha sido muy complicado para todos y no sabemos hacia dónde vamos los meses que vienen pero yo estoy muy a gusto aquí y a ver qué pasa Por tanto chicos, lo tiene claro un Lenglet que no quiere moverse del Barcelona pero puede haber factores que hagan que pueda ser diferente Vamos a ver si Kike Setién sigue contando con él para el eje de la defensa Vamos ahora a hablar chicos de Semedo y Escampillado al brasileño saltándose el protocolo para irse ni más ni menos que de cumpleaños en plena fase 2 de desescalada Tras la polémica de De Jong y algunos compañeros argentinos en el Sevilla o la de Jovic de la misma forma que se saltaron las normas del confinamiento Semedo se ha sumado a la lista de insubordinados Al defensa del Barcelona le pillaron en el cumpleaños de un amigo tatuador En la reunión se saltaron todas las normas de la crisis del coronavirus Esta tuvo lugar cuando la ciudad condal todavía estaba en fase 2 y tenía restricciones más severas en lo que a reuniones de amigos se refiere En la comida que el jugador compartió con sus allegados había más personas que las permitidas Además de que no se hizo uso ni de guantes ni de mascarillas Las imágenes fueron publicadas por su amigo tatuador en stories de Instagram pero desde Deportes 4 las recogió para publicarlas cuando ya habían sido borradas de las redes sociales Podrán servir como evidencia para castigar al zaguero o para que la liga tome medidas al respecto Hay que recordar que los futbolistas no solo deben tener en cuenta las normas ministeriales en España para con la crisis del coronavirus La liga también tiene un protocolo especial que ha trasladado a todos los clubes para que sus futbolistas lo cumplan Y Semedo se ha saltado todas las normas Solo queda esperar a la reacción tanto de Javier Tebas, presidente de la liga como del Barça Con la polémica de De Jong, Monchi, director deportivo del Sevilla Se mostró compasivo respecto a sus jugadores Y dio por zanjada la polémica Vamos a ver qué es lo que pasa En el caso del Barcelona Por tanto chicos, muy mala conducta la de Semedo O nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Qué os parece esta actitud tan irresponsable de Semedo Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones Cuando subamos un nuevo vídeo Os dejamos por aquí dos vídeos más Para que estéis a la última de las noticias del futbol ¡Hasta la próxima!